No, no, es que hay que venirnos aquí a vivir. Estamos viendo otra agencia inmobiliaria y como... Estamos en busca de precios. A ver. Vamos a ver. Mira, mira, este se tiene. Hoy es nuestro último día aquí en Suiza. Ya lo estamos aprovechando al máximo, la verdad. O sea, Irving me dejó por acá porque dice que quiere hacer una foto a la iglesia. Entonces, se subió por allá arriba y se va a tener como la foto perfecta porque de aquí dice que no es lo suficientemente alto. Y hay unas cosas que pasan en Suiza que son muy curiosas. Y es que justo hoy es domingo. Y el domingo es como el día de silencio. Que no puedes hacer ruido. O sea, no puedes cortar el pasto el domingo. No puedes poner la lavadora el domingo. Y tampoco puedes... Si tú vas al baño, después de las 10 de la noche, no puedes como hacerle flash como al agua. O sea, no porque es ruido. Pero eso todos los días, nada más el domingo. Es ruido y entonces es como molestas al otro con tu ruido. Y no se puede. Y te pueden dar mutas por eso. La parte de Suiza, la verdad, que es curiosa. Es la parte de Suiza que es muy curiosa y que uno no se entera de eso si no llega por acá. La parte de que si vas al baño después de las 10 de la noche es cierta o no. Eso no vamos a poder saberlo porque nosotros no estuvimos ninguna noche en un alojamiento. Como tenemos nuestra van, pues vamos al baño aquí. Ya es hora de poner gasolina a la camper porque ya estamos casi en números rojos. O sea, si ahorita no hubiéramos quedado en la gasolinería y ya hubiéramos sudado un poco frío, la verdad. Y es que nos vamos a meter a la montaña. Entonces necesitamos sí o sí tanque lleno. Claro. Y justo vimos aquí que también hay un super. Entonces, muy bien, vamos a montar dos pájaros de un tiro también para comprar también cosas para comer porque va a ser hambre en un ratito. Bueno, estoy viendo el precio de la gasolina. O sea, más caro. No nos pudimos parar en la gasolina más cara de toda Suiza, yo creo. ¿Dónde está? ¿De tu lado o del mío? La mía es el agua, entonces no, esta es tuya. Ah, sí, esa, 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 aquí, esa, aquí. Y es que, mira, pone dos tipos de diésel. Esta o esta. Y no sé cuál es. Porque una tiene que ser el camión y una para el coche. Ah, mira, aquí está. Bueno, sí, ya. Esta no es, definitivamente. Entonces, es esta. ¿Cómo funciona? ¿Tienes que ponerle la tarjeta o cómo? Ah, a ver. Sí. Ah, sí. Tanque lleno. ¿Cuál es de la que te gusta el olor a la gasolina? No tanto, pero como que ahorita me oló rico. Sí, a mí sí me gusta cómo huele a gasolina. ¿Cuánto me calculas? Oye, cuesta 2.2. Yo creo que es la gasolina más cara de todo. De todo suizo. De todo lo que hemos visto porque vi que hay algunas que cuestan 1.8. Y aquí 2.2. Bueno, vamos a ver cuánto sale esto. 140 euros o francos suizos, que es igual ahorita, con 62 litros. Bueno. Bueno. Según hay que pagar adentro. Sí. Entonces, voy por la cartera. Te la paso, te la paso. ¿Tú vas mientras? Sí, yo voy. Es la 8. La 8. Entonces, ¿vamos al súper? Sí, que está aquí o allá. No, creo que está de aquel lado, ¿no? Bueno, por aquí, alrededor está. Es tan común hacer camper en Suiza que es como por separados. Tú te quieres estacionar, es... Esta zona es para estacionarse los campers. Y esa zona de allá es para estacionarse los coches normales. Y es que Irving se dio cuenta que esto sí es mucho más grande que un coche normal en dimensiones. Porque a veces hay en común, de que te puedes estacionar en común los coches normales y estos. Y esta se sale. O sea, como que se sale y dices tú, uy, no se ve como muy legal eso. Bueno, ¿ya estás lista? No lo sabe. ¿Ya? ¿La cartera? Ah, la cartera. Ustedes nos esperan aquí cómodos en el coche, mientras nosotros vamos a hacer el súper. Ya fuimos a comprar todo lo que necesitamos, lo que nos faltaba en la casa. O mejor dicho, en la camper. Y claramente, a ver, si estamos en Suiza es como casi casi un pecado no comprar el chocolate Toblerone. Es que, pues, sí, lo puse bien, ¿va? Es de aquí. O sea, este pico de montaña es... Ah, mira, aquí dice... Sí, dice aquí. Estaba viendo si decía. Switzerland. Ajá. Pero dice, established in Switzerland. Ya no dice made in Switzerland. Y eso es porque desde este año, a mitad de este año, Toblerone ya no se fabrica en Suiza. Se fabrica en Eslovaquia. Y entonces, por eso, ya no van a poder poner tampoco la montaña, porque la montaña es muy famosa aquí en Suiza. Nosotros no la hemos visto. Así que en este momento, soy la afortunada de tener las últimas piezas de esta edición, de que tiene la montaña aquí. Y pues, a ver, vamos a probar. A ver, no hay fallos. Seguro me gusta. Es chocolate. Creo que yo nunca lo he probado, ¿eh? ¿Nunca? Creo que no. O sea, a ver, en Rumanía también lo venden. En México también. En México también. Sí, muy... O sea, pero creo que nunca lo he probado. Bueno, aquí curioso es que no es tan caro. Ni como en Rumanía, ni como en México. Es como del mismo precio que otros chocolates. Además, es famoso la forma. Oye, además... Oye, aparte es la montaña, ¿no? ¿Esta? Claro. Sí, es el pico de la montaña. Es que sí. Es chocolate. Yo no soy mucho de chocolate. Pero a ver, puedo probar. La regresas aquí. Para guardarla para el camino. Muy bien. ¿Será que Suiza es el país perfecto? Yo creo que por lo menos por el paisaje diría completamente sí. Estoy absolutamente segura de que sí. Y es que se ve espectacular. O sea, el único ruido que existe en este momento es de los animales. Es el lugar perfecto para milagros. Y cada vez vemos los glaciares más cerca. O sea, lo vimos en el pueblo donde comimos. Y ahora ya siento yo que casi lo alcanzo así con la mano de tan cerca que estoy. Y miren el frescor por acá. Y eso que es verano. Todo lo que vemos allí blanco es un glaciar cubierto de nieve. Y miren cómo se derrite el agua del glaciar. Y cae en este lago. Y de aquí se va a un río por toda Suiza. Uy, ¿allí hay algo dice? Ahí hay un letero. Ah, no. Fuego. La imagen es de fuego. Absolutamente forbidden. Definitivamente está prohibido, yo creo, el fuego. Bueno, pero estacionarse sí. Todo bien, entonces. ¿Pero qué? ¿Me voy allá abajo, no? ¿O qué? Ah, pues sí. ¿No? Sí, porque mira, allí hay unas bancas para tener la vista. A ver. Ya si me dicen algo, bueno, ya recibiré una multa. Bueno, a desayunar. Jamón. Para que todo esto se vea muy bonito, tienen que ser nueve rebanadas de plátano. Tres y tres. Este es el desayuno ideal de Dana. La verdad que sí. Es el momento favorito de ella. Puede que no se vea que estoy disfrutando mucho, pero... A ver, que es muy delicioso. Puse justo la cantidad de leche. Ni planeado, ¿eh? Ni planeado. A ver, creo que le falta un poco más de café. Y ya hemos encontrado el lugar, estuvimos de suerte y ahora sí que vamos a conocer el pueblo más caro de todo el mundo. Que se llama... A ver, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se dice Gstaat. Y bueno, si estamos en el pueblo más caro del mundo, pues... Se empiezan a ver, exacto, se empiezan a ver como marcas... Marcas muy lujosas. Muy lujosas. Como Prada. Y aquí les va algunos datos curiosos sobre Suiza, pero que se relacionan con este pueblo. Y es que normalmente los suizos es normal que tengan como un chalet, o mejor dicho, como una casa en un pueblo. Es como sus casas de vacaciones. Nada más que en este pueblo tienen como los más ricos. Los suizos más ricos van a tener su chalet aquí. A ver, los suizos en general ya son muy ricos. Bueno, sí, se conocen, sí. Tienen esa fama. Pero los más ricos tienen casa aquí. Claro, porque es muy caro, es muy prestigioso este pueblo. Y aquí les va, para que tengan una idea, el sueldo promedio de un suizo. O bueno, si quieres venir a vivir aquí, es el sueldo, el promedio. Son 7600 dólares o euros, o francos suizos, al mes. No, ya, vamos. No, no, es que hay que venir aquí a vivir. Claro. No, a vivir, no, a trabajar. A ver, suena mucho, mucho dinero, pero también gastan bastante. Claro. O sea... A ver, seguramente no, para el estilo de vida que tienes que llevar aquí en Suiza, igual no es tanto ese dinero. No, ese dinero, el sueldo promedio no te alcanza para vivir aquí. No, no te alcanza. A ver, mira, aquí van, venden propiedades. Ah, estas son propiedades que venden aquí, ¿verdad? Estas son los famosos chalet. Pero no vienen precios, ¿no? No, no vienen precios. No, si no vienen precios, es peligroso. Claro. No, a ver, ve también esto. No, además 230, mira, este también es 72 metros cuadrados. Ah, mira, este es justo aquí en este pueblo, ¿no? Sí. Y el de arriba también, mira. Ese tiene 177 metros cuadrados. No, es enorme, es enorme. No, es que miren, miren esta foto. Es perfecta. ¿Cuánto dirías que cuesta? No, no, no tengo ni idea. Esto no tengo ni idea de cuánto cuesta. Seguro más de medio millón. No, más. Mucho más. Estamos viendo otra agencia inmobiliar y cómo... Estamos en busca de precios. A ver. Vamos a ver. Mira, mira, este sí tiene. ¿Sí? Mira, este es un millón 250. Con... Un millón... Oh, es demasiado eso, ¿eh? O, mira, por ejemplo, esta. Esta dice que son 3B. 3B es desde 10 millones a 15 millones de francos suizos. O sea, este chalet que se ve hasta está como dibujado, ¿no? Se ve como dibujado. A ver, quiero ver si la gente lo puede ver. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. La gente lo puede ver. A ver, se ve hermoso, ¿eh? Eso sí. Y esa es la vista yo creo que tiene. ¿Ya están seguro? Bueno, dice que está a 10 minutos de este pueblo. Bueno, pues nada más de 10 a 15 millones. Bien. Yo digo, si en un pueblo encuentras una tienda de Louis Vuitton, ya allí las cosas cambian. Ya no es un pueblo normal. Oye, pero a ver, lo curioso es, no es raro que haya tiendas de lujo en un país. Lo raro es que estén en un pueblo. Sí, exacto. Es que es el pueblo de... También ahorita en verano es concurrido, pero más en invierno. Bueno, 8 mil personas viven aquí de forma permanente, pero en Navidad llegan a vivir aquí 30 mil. Y es que en la semana de Navidad llegan muchas también celebridades, porque aquí hay un glaciar. Y además que aquí en invierno... Esquían, ¿no? Aquí en invierno todo está cubierto de nieve, entonces esquiar y todo eso es muy concurrido. Oye, ¿no dirías que ese techo de esa iglesia es muy parecida a las de Rumanía? Sí, en la zona de Maramuresh del norte de Rumanía, todas son iglesias de madera. Entonces diría, sí, si esta me la pones en Rumanía, te la creo. A ver, les voy a poner una imagen de referencia para que vean a cuáles nos estamos refiriendo. Me gusta un buen que le pongan flores a todos lados, ¿no? Sí, se ve bien bonito. Y justo lo que estamos viendo es el Hotel Palacio, que es lo primero que vas a ver cuando te acercas a este pueblo. Parece como un castillo, ¿no? Es que se ve muy bonito, pero a ver, para que te hospedes una noche en él y en la habitación la más básica, te cuesta 800 euros la noche. Y ya hemos conocido el pueblo más caro de todo el mundo. Y ahora lo que queremos hacer de nuestras últimas horas ya aquí en Suiza es ver que para muchos es el pueblo más bonito de toda Suiza. Y estamos a una hora y media en coche, entonces deseanos suerte de que lleguemos y que podamos verlo. Otro tren. No, we don't take any bookings at the moment. No, we don't take any bookings at the moment. No, we don't take any bookings at the moment. Oh, for camping. For today. Oh, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahorita sí que lo vamos a caminar porque sí hay lugares libres. Está vacío, pero es que también ya es muy tarde. Claro. Voy a ver cómo funciona lo del pago. Y vemos malas noticias por aquí, miren. Prohibido de dron. Prohibido de dron porque hay muchos helicópteros. Bueno, y este pueblo es muy famoso, de hecho, por esa cascada. Bueno, este pueblo tiene más de 75 cascadas y esta es la más famosa y la más grande que tiene 400 metros de altura. ¿Se saca ticket? ¿No? ¿Cómo? A ver. Mira, dice el... ¿Cómo sacamos ticket? El ticket es aquí. Es delante. Yo creo que para nosotros es gratis. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Yo creo que aquí, esta zona es sin ticket, porque el ticket yo creo que es aquí, mira. Esa no es la salida, dice, parking ex, que se paga el parking. Por eso, pero para entrar allá, nosotros estamos afuera. Mira, y aquí dice, solo estacionarte, no acampar. Bueno, entonces, mira, si recibimos una multa, este... sabremos por qué. ¿Dónde fue? Y este pueblo se llama Lauterben. Bueno... ¿La...? ¿Cómo? A ver, creo que lo he dicho bien. Si no, aquí les aparece cómo se llama. Lauterbenen. Es que... Bueno, pues sí. ¿Algo así suena? No sé si yo lo dije bien para empezar. O sea, siento que el alemán es muy complicado. Es un idioma para complicarnos la vida. Sí, creo que es así, Lauterbenen. Justo este lugar, entiendo por qué es tan famoso este pueblo, y además tan bonito. Y es que esa casa así que es un chalet, con muchas ventanas, y al lado de que tenga así como una montaña así como muy abrupta, y además una cascada. Y al fondo que se ve nieve, hay un glaciar. O sea, es que... Es que es el lugar perfecto. Es como el lugar de ensueños, de cuentos. De los cuentos que te cuentan de chiquita. Y pues... Aquí en este pueblo, sí es cierto, no es nada más un cuento. Además, que este lugar fue que inspiró la película del Señor de los Anillos. O sea... Algo tiene este pueblo. A ver... Y después de ya visitar varios pueblos de Suiza, Y yo sí creo que... A ver, no diría que es el pueblo más bonito de Suiza, pero uno de los más bonitos sí que es. Vamos a preguntarle a Irving qué opina. Bueno, y qué te parece? Dirías que es el pueblo más bonito de Suiza? A ver, yo creo que es uno de los pueblos más bonitos de Suiza. Pero también creo que todo Suiza es muy bonito y lo que pasa en este pueblo es que se concentra mucho turismo. Pero hay muchos pueblos que son muy bonitos. Sí. A ver, no deja de ser esto uno espectacular justo por la cascada. Claro, es lo que le da mucho encanto también. Pero también creo que pasa mucho eso en muchos países de que el turismo se concentra como en dos, tres lugares. Y otros que son espectaculares como el pueblo que fuimos en el otro video. Ajá. Que te pagan por vivir. Sí. El albinen. Espectacular. Y no había nada de gente. Y no había nadie, sí. Esta es como la postal. Es la foto que sí o sí vas a ver si vas a poner el nombre del pueblo, que no lo voy a pronunciar otra vez. Yo creo que sí fue buena idea llegar como en la tarde. Porque así... A ver, es que ya es muy tarde. Sí, ya va a oscurecer en cualquier momento. Son las ocho, once. A oscurecer a las nueve, creo. Ah, bueno, entonces ya no tenemos nada. Mejor vamos a aprovechar más los segundos que nos quedan en este pueblo. Esto de ser rico. Los perros seguro se lo pasan de maravilla. Entonces, ¿lista? ¿Tienes hambre? La verdad que sí. Además que no comimos así como en forma hoy. Estuvimos picando cositas, pero no comimos. Porque dijimos, vamos a aguantarnos a la cena porque es una cena curiosa. Diferente. Le vamos a decir. Y mira, ya el parking ya cada vez está más vacío. ¿Dirías que es el parking más bonito en el que has estado? Creo que sí, la verdad. Es que las vistas, mira, de un lado tienes la cascada y del otro... Mira, la campana no fue planeada, eh. ¿Será porque son las nueve punto? Ah, no, es ocho y media. Bueno, vamos a cenar. Miren, ahí les va. Les vamos a compartir nuestras pláticas de organización de qué hacer en el día, ¿no? Exacto. A ver, contexto. ¿Qué está pasando ahorita? A ver, mañana temprano ya tenemos que entregar la camper. O sea, ya nos vamos de Suiza. Entonces, estamos viendo estrategias. Sí, exacto. Tenemos que entregarla en Zurich. Nosotros estamos ahorita como a dos horas... De Zurich. De Zurich, pero tenemos que dormir en algún lugar. Exacto. Y ya es muy tarde. Claro. A ver, piensen que vamos a ir a cenar todavía. Claro, por lo menos una hora o dos. Claro, entonces... Tenemos que ver si en el lugar, si encontramos un lugar entre Zurich y aquí... Que también podamos llegar tarde. Que también podamos llegar tarde. Que tenga servicios para dejar también toda la camper como limpia. Luego, tenemos esta aplicación donde nos dice dónde estamos y nos dicen como los campings que hay, dónde puedes dormir, cuánto cuestan. Luego te dice, por ejemplo, qué tiene de servicios y electricidad, baños, tirar aguas grises, aguas negras... Entonces, estamos viendo cuál es la mejor opción. Y generalmente esto, esto nunca lo grabamos. No, no. Ajá. Es que mira, por ejemplo, en el que dormimos anoche, sabemos que sí se puede hacer check-in. Sí. O sea, aquí podemos llegar, pero... Está lejos. Está a dos horas igual. No, no. ¿Dos horas? No, menos, ¿no? Sí, sí. ¿Está a dos horas? Sí, lo checamos. No, además es domingo, o sea... Sí, es domingo. Ya es tarde. O nos vamos a este. Bueno, esto es como buscar... Buscar hotel, ¿no? O buscar hotel, ¿no? A tu alojamiento. Pues sí, si es la mejor opción, sí. Fue por la cena, porque con este coche no cabemos en cualquier lugar. Es que va a aquella plaza, que está ahí, esa chiquita que está allá, pero no quepo. De hecho, en este ensayonamiento, vean, tampoco quepo. Aquí llega el coche. Entonces, me voy a mover. ¿Hace mucho frío? Ah, sí, se siente frío. Sí, sí. Y bueno, vamos a terminar de cenar nuestra última cena en Suiza, en nuestra camper. Y a ver, es que esta es una cena, yo diría, especial, porque nos hemos pedido de McDonald's, y ahora dirán, pero qué especial tiene el McDonald's, ¿no? Si se encuentra en cualquier país. ¿Por qué comes McDonald's en Suiza? A ver. Va a ser curioso esto. Y lo he pedido nada más por una cosa. Porque he visto que dice Meck Raclette. Raclette es un queso suizo que se consume mucho. O sea, imagínense, el plato nacional es el queso fondue. O sea, los suizos comen queso prácticamente en vez de respirar. Porque comen 28 kilogramos de queso al año por persona. Eso es mucho. Entonces... Este es una Mac Raclette. Mac Raclette. O sea, en vez de queso americano. Supongo que normalmente te ponen queso americano, ¿no? En cualquier hamburguesa. Sí. Este es Raclette. Además que, de hecho, en Francia, con unos amigos, hemos comido como el Raclette Grill. Son de varios tipos. Pero todos son Raclette. El queso este realmente no es francés. Es suizo. Que es una experiencia muy bonita. Hasta dijimos que vamos a comprar como ese aparato para hacerlo en la casa. Porque, ufff. Delicioso. Es delicioso. Entonces, cuando yo escuché que en McDonald's venden Raclette, dije, hay que probar esto. O sea, hay que probar. Entonces... Tiene mucha cebolla aquí. Y este es el queso Raclette, que es doble. Vamos a ver qué tal. ¿Dónde es el queso? ¿Esto? Ah, ya lo vi allá. Ok. Y hay una también del otro lado. A ver, yo pensé que para empezar, pensé que es una hamburguesa. Pero esto es como un sándwich. Sí, ¿verdad? El pan es diferente. Pues... Está muy rico, la verdad. Mira. Y aquí se siente el queso diferente. Sí. Porque la carne sabe igual que la carne en cualquier McDonald's del mundo. Sí. Pero el queso se siente diferente. Está rico. ¿Y quieren saber cuánto me costó este McDonald's? Bueno. Nada más y nada menos que 13,50 euros. ¿Aquí te dice? No, creo que no dice. No, pero mi ticket era 13,50 francos suizos. Franco suizos. Así que bueno. Aquí cerramos nuestra miniserie de videos en Suiza. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.